¿Cuál es el tiempo para trabajar? Y nuevamente reencantarnos con nuestro fútbol. Bueno, todos saben que es un equipo que propone mucha intensidad, presiona bastante arriba y juega mucho por las bandas. Así que esperar que podamos ganar los duelos, hacer un buen compromiso y quedarnos con los tres puntos. Sin importar el marcador, ojalá ganar. Si se puede ganar por uno o por más cantidad de goles, perfecto. Pero lo importante es ganar y también encontrar nuestra solidez defensiva. Sí, claro, Gerson, nos conocemos bastante, un gran jugador y bueno, siempre esos duelos son atractivos. Esperarnos más que el duelo se dé a favor nuestro y sirva para que el equipo pueda remontar esta seguidiva de partidos que ganamos, perdemos y poder encontrar una regularidad. Sí, por supuesto, creo que nuestra intención siempre ha sido hacernos muy fuerte de local. Creo que hasta ahora hemos dado una buena impresión acá de local, quizá de visita nos cuesta un poco más. Y bueno, encontrando esa regularidad creo que podemos empezar a optar a buscar buenos resultados también de visitantes. Mira, la verdad que Juan es un gran jugador, tiene un futuro creo muy positivo por delante, es un jugador que escucha mucho a los más grandes, que aporta para el equipo, trabaja muy bien. Y creo que está en condiciones de enfrentar este compromiso, al igual que los que les toque entrar. Creo que el equipo lo va a apoyar bastante, creo que eso es muy importante. Él tiene que estar tranquilo y disfrutar de esto, que es un juego que a todos nos fascina. Así que esperarnos más que él se desenvuelva de una buena forma, que lo haga, ojalá que sea el mejor del partido, que sea su gran partido. Y nosotros estarlo apoyando desde atrás, creo que esa es la forma de un juvenil para poder desenvolverse bien. Como te digo, creo que nosotros necesitamos encontrar esa solidez defensiva que nos ha costado. Quizá el partido con Audi Italiano, creo que era el partido donde todos veíamos que íbamos a terminar el compromiso con cero gol en nuestro barco. Y de repente una pelota, un rebote, le queda la posibilidad de gol, lo concreta. Después una jugada del penal, que son situaciones que se dan en los compromisos. Imagínate, en cuatro minutos se nos desmorona todo lo que veníamos haciendo bien. Ahora lo que nosotros necesitamos es siempre hacer muchos más goles que el rival, que es lo más importante, para ganar los compromisos. Y si podemos mantener el arco en cero, que es lo que queremos, bienvenido sea. Así que esperemos que se pueda dar este compromiso. O sea, nosotros siempre tomamos con mucho aprecio el hecho de que don Ricardo esté muy cerca de nosotros. Creo que para cualquier persona, que el jefe de donde trabaja, donde la institución que representa esté cerca de los trabajadores, creo que es positivo. Es motivacional, es agradable, genera un ambiente mucho más grato. Ahora también estamos conscientes de que él tiene mucha fe y optimismo en nosotros. Y bueno, nosotros sabemos que tenemos un gran plantel, pero lamentablemente por circunstancias del juego no se nos han dado los resultados esperados. Ahora lo que más queremos nosotros es ganar y no empatar ni perder, siempre ganar. Entonces nos esforzamos al máximo la semana, queremos trabajar bien, queremos hacer las cosas de buena forma. Y esperar que esos resultados vengan pronto, porque los necesitamos, necesitamos pelear. Creo que esta es una gran institución y merece estar peleando algo. Ahora, si no se puede pelear por el título, entrar en la liguilla de pelea. Gracias.